Hola, hola, chicos. Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos a si reaccionó Angelina Jolie al encuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Desde el día de ayer hay una sola cosa de la que todo el mundo del espectáculo está hablando, y esta es la posible reconciliación de Brad Pitt y Jennifer Aniston, pues después de que las imágenes de su reencuentro en los premios SAG fueran difundidas por todo lo largo y ancho del planeta, los fans casi dan por hecho que los famosos pronto reiniciarán su relación o que incluso ya hasta anden en eso. Y es que, además del amistoso saludo que Brad se aventó con la que fuera su primera esposa, hay otra referencia de aquella noche que hace pensar que el actor está cerrando el ciclo que aún tenía pendiente en su vida sentimental, ya que en el momento de subir al escenario para recoger su estatuilla y dar unas palabras de agradecimiento, el intérprete bromeó de forma implícita con el final de su larga historia de amor con Angelina Jolie, pues dijo, seamos honestos, este fue un papel difícil para mí, aquí interpreté a un hombre que se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su mujer, obvio en un tono sarcástico, ya que es por todos bien sabido que en el pasado Brad fue adicto a la marihuana y el alcohol, además de que fracasó terriblemente en sus uniones matrimoniales. Pero aunque el buen Brad nunca dijo si se refería a su primera ex esposa Jennifer Aniston o a la segunda Angelina Jolie, muchos creen que hacía alusión a la última, pues según se sabe las cosas no solo no terminaron muy bien entre ellos, sino que además hasta la fecha siguen algo ríspidas, lo que de inmediato ha originado la pregunta, ¿qué pensará Angelina Jolie de todo esto? Pues bien, te comento, aunque la actriz aún no ha declarado nada y probablemente nunca lo haga, según uno de sus allegados, ella ya admitió que ha escuchado por otras personas algo de lo que sucedió durante la entrega de los sacs, pero la verdad no tiene ni el más mínimo interés en ello. Esta misma fuente afirma que Jolie se está enfocando al 100% en sus hijos y no dedica su tiempo a pensar ni un minuto en el matrimonio que tuvo con Pete, pues para ella ese es un asunto que desde hace mucho está terminado. Así que en vez de centrar su atención en lo que hace o no hace su ex, Angelina ahora está invirtiendo toda su atención en su familia y su trabajo. El asunto es que pese a que con esta postura queda claro que el amor de Brangelina definitivamente llegó a su fin, la ruptura no necesariamente significa que el actor y Jennifer Aniston vayan a reiniciar su relación de inmediato. Por el momento, todo apunta a que entre ellos solo hay una buena amistad. Así que a todos los fans que se les queman las habas por verlos juntitos, creo chicos que hay que guardar la calma y seguir dando tiempo al tiempo. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.